Seguramente usted recibió muchas felicitaciones en el Día Internacional de la Mujer, si es fémina, claro. Y por supuesto que habrá recibido algunos obsequios, rosas, a lo mejor un pastel. Pero lo que las mujeres necesitamos en este país es una revisión al sistema de justicia. Hoy le vamos a presentar el testimonio de una mujer que durante 32 años estuvo casada. Hoy está a punto de perder su casa, lanzada por su expareja. Lo que no me parece justo es que me salga con las manos vacías. Fueron 32 años. Entonces yo quiero pedirle, inclusive al señor gobernador, yo trabajé en un DIF, que me apoyen porque no tengo a dónde irme. Ahora, yo tengo negocio. Usted tuvo un amargo Día de la Mujer, ¿verdad? Fatal, fatal. Fatal, de veras. Yo tengo un negocio de corte de cabello ahí a un lado de su casa. Y yo le dije frente al juez, le digo, ¿sabes qué? Réntame, réntame el local para poder sacar a mi hija adelante. Mi hija todavía no termina. Entonces, no fue un rotundo, no. O sea, muy cruel como padre. Como padre, porque como esposo, pues ya, yo estoy acostumbrada. Nada que celebrar, pues, para ella en el Día Internacional de la Mujer. Hubo errores en el pasado. Por falta de dinero, no contrató a un abogado. No tuvo un juicio justo. Hoy pide una revisión de su caso. Con la imagen de Omar Díaz, Verónica Terrones, reportera. ¡Gracias!